Con todo, fuego con todo, con todo, fuego con todo Tenemos la mami moviendo sus chapas te dejan haciendo huevita Hasta con los de ella clavao, con un tumbao que a ti te fica Con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo Fuego con todo, con todo, con todo, con todo A mi que dame banda porque me desacate Tu di que está en la cima, en la cima de qué Aquí tenemos todo, de ustedes yo no sé La nota me dio pa' ti que a lo que, que a lo que Yo soy lo más duro, más lindo, no te equivoco Ando con la para de este maldito vlog Di que está firmao y está cogiendo pila de trot Di que tú te buscas y no tiene pa' un cost Fuego con todo Tenemos la mami moviendo sus chapas te dejan haciendo huevita Hasta con los de ella clavao, con un tumbao que a ti te fica Fuego con todo, con todo, con todo, con todo, con todo Fuego con todo, con todo, con todo Aquí estamos todo, si te pasas de este lado te lo hacemos plo plo Las mujeres que yo mango tú no puedes mangar Ni donde yo estoy tú no puedes llegar A mi no me mires que tú y yo no somos iguales Y no estoy a tu nivel así que no te comparé Capita tu alma a mi no me señales Y pa' bregar conmigo tú no tienes los timbales Tenemos la mami moviendo sus chapas te dejan haciendo huevita Hasta con los de ella clavao, con un tumbao que a ti te fica Tenemos la mami moviendo sus chapas te dejan haciendo huevita Hasta con los de ella clavao, con un tumbao que a ti te fica Contó, 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 contó Fuego con todo, con todo, con todo, contó El Fodel, el chat produciendo, el manito los versos VR Studio, la habitación del tiempo Yanely la jefa, Kelvin el extranjero El sovietico, Kevin the key 26 La figura, DJ Frank Kelly Sosua Sound, Junior Tavera HD El Bohemio 25 Wilson Jimmy DJ ¿Qué es lo que tú dices Chichito Music? El Fadel HD Adonis Productions Dímeme por favor a la compa que seriamente estamos matando Fuego con todo Tenemos la mami moviendo sus chapas te dejan haciendo huevita Hasta con los de ella clavao, con un tumbao que a ti te va a ti Fuego con todo, contó, 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 contó Fuego con todo, contó, contó, contó Y el estudio, la habitación del tiempo